Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días en Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Helen Reyes, terapeuta corporal con la cual vamos a hablar sobre de una terapia milenaria, vamos a hablar acerca del masaje tailandés, pongamos mucha atención para que usted sepa los beneficios de ello, quien se lo puede aplicar y para que va dirigido, pongamos mucha atención, estimada Helen, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, en sí el masaje tradicional tailandés data de 2.500 años antes de Cristo, los maestros budistas ya practicaban esta técnica milenaria para conectarse espiritualmente con ellos mismos, como dar motivo de sanación a su cuerpo, ayudaban a las personas a sanar con estiramiento y el masaje tradicional pues te ayudaban a ellos mismos a moverse, estirarse. Conocemos bien que la terapia corporal tiene, ya lo decía vos, tiene una antigüedad que aquellos que piensan de que esto es algo que se le inventó y se le ocurrió a alguien hace unos 20 años, no es así, estamos hablando que son terapias en las cuales así como la medicina natural tiene años, siglos de existir y que era la medicina primitiva, ahora obviamente se conoce como medicina alternativa o natural, de igual los masajes, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que es el masaje tailandés y esto cómo se aplica y a la vez el por qué se llama masaje tailandés, lo decía ahorita Helen, es por qué primero sale de ahí, segundo, la tradición y además lo que ellos ocupan para poder llevar a cabo este tipo de masajes. ¿Quién se puede iniciar un masaje tailandés? Un masaje tradicional, pues, lo que pasa es que cuando las personas asocian ellos a la nación, asocian también a la misticidad que tiene también esta parte asiática. Bueno, mira, todo tipo de personas se pueden hacer este tipo de masajes, exceptuando las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas no pueden, personas que tienen hipertensión, problemas, algunas fracturas que tengan en su cuerpo, porque el masaje te ayuda a, son estiramientos, estiramientos de yoga, que a nivel del piso ayudan a, el beneficio, el beneficio ayuda a mejorar tu estado de ánimo, a sumergirte a una relajación total del cuerpo. Es que la, algo interesante que acabas de mencionar Helen, significa que el masaje tailandés trabaja en relajar totalmente el cuerpo, o sea, una persona que tiene una fractura, una persona que tiene una condición de embarazo, no puede obviamente llevar a cabo este tipo de masaje, no se puede realizar este masaje, porque es para relajar totalmente el cuerpo. Entonces, esto va dirigido a aquellas personas que pueden estar sufriendo de un estrés muy fuerte. Sí, un estrés, personas que no pueden dormir bien, te ayuda bastante al insomnio. Ok. Te ayuda a, si tenés un constricturas musculares, pues te ayuda a mejorarla, te ayuda a, enérgicamente te ayuda a mejorar tu energía. Ok. Además de, obviamente, que me imagino que el masaje es en todo el cuerpo, hay puntos adecuados en los cuales te permiten esa relajación total, sea para que tu cuerpo descanse, sea para que perfectamente te relaje, sea para que puedas alcanzar el sueño, sea para que tu cuerpo se sienta recargado, lleno de energía, obviamente por aquellos nudos que puede traer en la espalda de tanto estrés. ¿Esto te permite? Te permite, conforme a los estiramientos que hacemos con el masaje tailandés, te permite a que el cuerpo vaya mejorando los tendones, las articulaciones que andas con tristuradas. Ok. Ahí estamos viendo por eso esta postura. Decía que, obviamente, esto es una mezcla como el yoga, de estos movimientos, porque es para... Es un yoga asistido, básicamente. Es un yoga asistido, para ayudar a quitar esas contracturas que pueden tener la persona en la espalda, comúnmente. En la espalda, claro que sí. La persona se siente una mejoría inmediata, se siente que el dolor va mejorando de a poco. Intencionalmente, pues, nosotros hacemos que la persona suelte su cuerpo, suelte su cuerpo, que conforme a los estiramientos que hacemos, la persona va sintiendo la mejoría que ellos necesitan. Y esto, ¿cuánto tiempo dilata? Dura... Más o menos un masaje tailandés. Un masaje tailandés dura una hora. Una hora. Esto va asistido solo específicamente con, me diría mi estimada Lilian, con digitopresión. Digitopresión. Claro, usamos digitopresión, usamos presión palmar, usamos codo, usamos pies, caminamos encima de ellos. Es muy versátil y muy variado las diferentes formas de poder aplicar este masaje. Claro. O sea, ya lo decía, desde lo que es mano, desde lo que es digitopresión, el palmar, desde lo que es también la parte de las rodillas o el pie. Todo esto, es todo en dependencia del área. Entre más presión puede tener la persona, ¿ocupan ustedes cierta área de su cuerpo para poder llegar a cabo esta masaje? Entre más presión, va sintiendo mejor el paciente. El paciente incluso te pide mucha presión, te pide que, por ejemplo, la zona del cuello. Mira, me duele ahí, ok. Yo hago mucha presión con los dedos. Entonces, se siente una liberación, como una energía que va liberando el cuello y ellos van sintiendo la mejoría total. O sea, tratan de, con toda la relajación que ellos van sintiendo, el cuerpo va mejorando mucho. Ok, y ahí, obviamente, ustedes ya mencionaban, ahí puede ser la presión con las palmas de la mano. Digitopresión. Digitopresión con los dedos o también... Los estiramientos. Los estiramientos. Los estiramientos ayudan mucho a descomprimir las columnas vertebrales. Ok, entonces, bueno, ayer hablamos un poquito de esto y es interesante el poder conocer los efectos que tiene cuando trabaja la parte de la cervical y cómo esto te ayuda a que puedas sentirte mucho mejor. O sea, liberar la tensión de la vertebra. Liberar la tensión, liberar dolor. Claro que conforme el cuerpo va sanando, el dolor va saliendo. Ok. El dolor va saliendo y el cuerpo se siente mucho mejor. Enérgicamente, la persona se siente fabulosa. Ok. Helen, ahora, la persona que, obviamente, se hace este masaje, se siente mejor, pero su ambiente no cambia, su entorno no cambia. Entonces, posiblemente, esta persona va a volver a sufrir de tensión. Obviamente, tiene que aprender a canalizar las emociones. Por acá está Marisol para luego hablar de esas cosas. Pero lo interesante es de que, como puede tener esto, una persona que va a sufrir algo crónico, ¿cada cuánto se puede realizar este masaje? Cada semana, si es mejor, cada semana. Esto le permite el poder... A mejorar su energía y a mejorar su cuerpo. Ok. Ahora, esto también pueden aplicar, porque ya decía vos, por la presión que pueden ejercer ustedes, esto también, personas de la tercera edad, ¿se pueden realizar este tipo de masajes? Sí, claro que sí, pero con una presión moderada. Conforme ellos vayan sintiendo, si... Hay personas mayores, incluso, que les gusta la presión fuerte. Ok. Hay personas que les gusta suave. Conforme el paciente... Conforme la entrevista que tengamos con el paciente, nosotros vamos a trabajar. Si el paciente te dice, mira, me gusta que me hagas fuerte, me gusta que me caminé encima, me gusta que me estiré, eso va en dependencia del paciente. Ok. Mi estimada Helen, ¿cómo se pueden contactar con vos? ¿Para qué quieren llevar a cabo este tipo de terapias y en las cuales va a ayudar a que puedan relajar bien su cuerpo? Bueno, nos pueden visitar de donde fue el restaurante Múnich, dos cuadras y media arriba. Ok. Ahí están ubicados, usted perfectamente se puede contactar. Ahí aparece el número de nuestra estimada Helen Reyes en pantalla, terapeuta corporal, hablando hoy sobre esta terapia milenares como es el masaje tailandés o masaje de relajación. Nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados esta mañana. ¡Gracias! Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.